En la oscuridad, los demonios se desatán Garen enfrenta su realidad En la terapia profunda, cicatrices en el alma y la sin sanar Sin sanar, a través del metal encuentra su libertad Gritos desgarradores liberando el dolor La terapia del trauma es un fuego interior Truje el metal en cada nota y acorde Caleb se levanta del abismo hacia el horizonte ¡Sí, sí, sí!